...presentará a su gran estrella, Panty. Ya, buhuevón. Ya, buhuevón. ¿Pierda cristiana? ¿Me tengo que casar? ¿Primero? Esto no es una pelicula... No, espera. Esto no es una pelicula cristiana ni cagando, culiao. El arca de Noé se llama. Sobrevivirte a ti, no hay nada atrás. No tengas miedo. Si me acompañas, yo seré la que te lleve al matadero. Pero al final del recorrido... Si Dios existe, Dios provocó que me enterren esta mina y me dio la capacidad de que me guste. Entonces, es bíblicamente correcto que me excite. ¡Muchas gracias, Dios!